No estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de cafeterías, no estamos hablando de lavanderías, no estamos hablando de bracerías, no estamos hablando de zapaterías, no. No estamos hablando de negocios que necesitan maquinarias, locales, empleados, no. Estamos hablando de negocios, escúchame bien, intensivos en conocimiento e intensivos en apalancamiento. Un saludo, estamos en Experium Markets. Ángel, hoy vamos a hablar de negocios y de emprender. ¿Por qué es importante que consigamos emprender y desarrollar nuestro propio negocio? Uf, esa pregunta es, yo creo que es vital para el futuro financiero de las personas. Construir un negocio propio es importante porque es la forma en la cual tú comienzas a controlar tu destino. Ya lo que tú logres, lo que tú ganes, la forma en la que tú vivas ya no dependerá de lo que produzca o lo que genere el negocio de alguien más o de lo que decida alguien más, sino que va a depender de ti y nada más que de ti. Es decir, va a ser tuyo, será tu problema, va a ser tu responsabilidad, será tu responsabilidad si fracasas, pero también será tu responsabilidad si triunfas y no habrá límites porque es tuyo. Ángelo, ¿podemos empezar un negocio sin prácticamente tener capital iniciado o necesitamos una gran inversión? Esa pregunta es muy buena y vamos a suponer que no tenemos restricciones presupuestarias o que no tenemos restricciones económicas. Podríamos tener un millón de dólares en la cuenta del banco y decidir con ese millón de dólares poner un restaurante, pero no tenemos experiencia en restauración, nunca hemos tenido un restaurante. Sería un error tener un restaurante, gastarnos el millón de dólares o el millón de euros abriendo un restaurante, sería un error fatal. Entonces, independientemente de que tengamos una restricción económica o de que carezcamos de recursos económicos o de que los tengamos independientemente de eso, el negocio debe ser algo en lo cual tú tienes experiencia. Debe ser algo que te apasiona, debe ser algo sobre lo cual tú tienes un determinado resultado, debe ser algo que así estés comiendo, de lo que sabemos lo disfrutas y eso es clave porque generalmente cuando uno comienza un negocio desde cero, cuando uno comienza a construir un activo, pues no será fácil. Vamos a comer de lo que sabemos, eso creo que prácticamente seguro y la única forma en la que eso que estamos comiendo, que se llama física mierda, eso que probablemente vamos a comer, la única forma en la que te sabrá bien, es si es haciendo algo que te apasiona. Entonces, independientemente de las restricciones presupuestarias, nunca deberíamos invertir en algo sobre lo cual no sabemos nada o sobre lo cual no tenemos experiencia y mucho menos sobre algo que no nos apasiona. Eso es importantísimo. Pero además tengo que decir lo siguiente, en muchas ocasiones en este canal hemos comentado que estamos en la era de la información, que estamos en la era del conocimiento, estamos en la era del internet, estamos en la era del apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas situaciones nosotros podemos tener un negocio propio sin apenas tener que invertir dinero. Muchos negocios prósperos hoy en día han nacido en internet, han nacido utilizando las redes sociales que son gratis, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tener un sitio en internet, una página web, no cuesta demasiado dinero, por lo menos en principio, a menos que tú ya la quieras volver a algo profesional, pero al principio no te cuesta mucho dinero, un dominio en internet cuesta 9 dólares o 10 dólares o lo que sea. Entonces, pero claro, tienes las herramientas que son gratis y si tú aplicas a esas herramientas conocimiento, estaremos hablando de algo que tiene el potencial de convertirse en un imperio sin apenas invertir dinero. Entonces, estamos en un momento en el cual tú puedes tener negocios que no necesitan dinero. No estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de cafeterías, no estamos hablando de lavanderías, no estamos hablando de bracerías, no estamos hablando de zapaterías, no. No estamos hablando de negocios que necesitan maquinarias, locales, empleados, no. Estamos hablando de negocios, escúchame bien, intensivos en conocimiento e intensivos en apalancamiento. Si tú logras encontrar tu nicho de mercado, si tú logras ubicar tu pasión en un nicho de mercado y que además tú te vuelves intensivo en el uso del conocimiento e intensivo en el uso del apalancamiento, estarás en capacidad de construir un imperio sin apenas invertir dinero. En este caso estaríamos hablando de las personas que quieren empezar un negocio, que quieren emprender un negocio, pero estoy seguro que nos estarán viendo muchísimas personas que ya tienen un negocio, un negocio físico y pienso que es esencial, es básico, que transmitan, trasladen este negocio, que seguramente será propio de la era industrial, ¿no? A la era de información, ¿no? Que sepan dar este salto a través de las redes sociales, a través de las páginas web o a través de lo que sea, pero es importante dar este salto de la era industrial a la era de la información, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Eso que tú acabas de mencionar es muy importante porque los emprendedores y los empresarios deben ser capaces de pivotar. Grandes compañías han quebrado porque no han pivotado. ¿Qué es pivotar? Si tú vas mal o si el negocio en el cual estás genera resultados mediocres, te demandan mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, pero lo que te ganas no compensa. Tú tienes, ¿qué es pivotar? Cambiar de dirección. Adaptarnos a los nuevos tiempos. No te puedes quedar toda la vida intentando, lo que hemos dicho siempre, que es una frase que me encanta, intentando sacar agua de un pozo que está seco. Eso es poco inteligente. Entonces, los empresarios, los emprendedores, tenemos que ser capaces de pivotar. Un negocio tradicional no funciona en internet. O sea, yo no puedo montar el mismo chiringuito que tengo en una esquina y decir que porque abro un sitio web, eso va a ser un triunfo. No, porque tengo que utilizar un paradigma diferente. No se trata solamente de abrir un sitio en internet. No, se trata de que la filosofía con la cual haces el negocio físico offline, ese paradigma tiene que cambiar hacia un paradigma de internet. Internet, ¿por qué sirve? A mí me da igual si alguien tiene un sitio de internet. Internet sirve cuando tú encuentras la manera de duplicarte, de ponerte en piloto automático, de apalancarte, de generar ingresos sin estar presente, o de generar ingresos porque ya construiste un sistema. O sea, sería una tontería si Amazon hubiese intentado replicar en internet el negocio de Walmart. Una tontería. El negocio de Walmart es un negocio de grandes superficies o el negocio de Mercadona o el negocio de las grandes superficies, el negocio de GCPenney. Sería, si Amazon hubiese intentado replicar el paradigma del negocio de Walmart en internet, pues estaría repitiendo Walmart en internet. Pero lógicamente, cuando comenzaron, no podían competir con el músculo financiero de Walmart. Ellos tenían era que hacer, podían hacer un negocio de minorista, pero con la filosofía de internet. Duplicación, en piloto automático, te clonas virtualmente y construyes un sistema que genera ingresos pasivos. Puede ser que sea una zapatería, una talabartería, una carnicería, una... No sé lo que se te dé la gana, pero la forma en la cual gestionas ese negocio en la vida real, el paradigma no puede ser igual porque estaríamos en el mismo chiringuito, pero en online y eso es la misma historia, no sirve para nada. Hay una frase tuya que me gusta mucho, que me la has comentado varias veces, y es la siguiente, ¿no? El mejor negocio que podemos emprender o que podemos crear es aquel que no requiere de inversión inicial. Y esto precisamente es lo que nos dan las redes sociales, ¿no? De acuerdo. Un emprendimiento a través de Instagram te da la posibilidad de llegar a prácticamente personas que están en todo el mundo sin invertir ni un euro. Lanzar tu producto de manera prácticamente gratuita y ver si gusta, si no gusta, y a partir de aquí pivotar, como has dicho. Hablando de esto, ¿no? Me gustaría añadir que hay un libro muy interesante que se llama El método de Lean Startup, que te enseña precisamente esto, ¿no? A pivotar y a moverte según cómo se vayan sucediendo las circunstancias, ir para un lado o para otro, ¿no? Y volviendo un poco al tema, pues el tema de las redes sociales se te abre un campo, se te abre algo espectacular. ¿Cuál es el tema de las redes sociales? Mira, la diferencia entre ricos y pobres, ¿qué es? Que el rico utiliza el apalancamiento y el pobre, ¿no? Que el rico se pone en piloto automático y el pobre, ¿no? Que el rico es visible, hace público su talento y el pobre, no. ¿Cuántas personas inteligentes, brillantes, incluso salidos de las mejores universidades del mundo, tienen vidas oscuras o profesiones o carreras muy oscuras porque trabajan tres pisos bajo tierra y su talento únicamente lo conocen, sus padres y su jefe. O sea, son totalmente anónimos. ¿Por qué es importante lo que comentas de las redes sociales? Porque tú eres bueno, pero ahora eres visible. Entonces, eres bueno y ahora en redes sociales eres visible. Yo, por ejemplo, yo, mi negocio son las inversiones, mi negocio es la bolsa de valores y yo siento que yo soy bueno, pero yo creo que en el mundo hay gente mejor que yo, pero que son anónimos. Y eso marca la diferencia. Esa es la importancia también de crear la marca personal, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? La importancia de la marca personal y cómo tú puedes utilizar el internet, las redes sociales para construir marca personal, para construir branding personal, para dejar de ser un ser anónimo, para tener visibilidad, para implantarte en la mente de tus clientes objetivos o del nicho de mercado que tú podrías atacar. Es imposible que alguien que trabaja en una oficina y que su trabajo solamente lo conocen 10 personas, gane lo mismo que alguien cuyo trabajo conocen un millón de personas. Es imposible. Esa es la gran diferencia de salarios. Podríamos hablar de que existen muchos Messi en el mundo, muchos Lionel Messi en el mundo, pero muchos de ellos están en equipos de segunda división o en equipos en ligas que son insignificantes o poco vistas. Existen más Messis en el mundo, pero el Messi que todos conocemos es el que juega en el FC Barcelona. ¿Por qué gana tanto dinero? Porque cuando él juega, lo ven mil o dos mil millones de personas. Y esto hace toda la diferencia cuando hablamos de otro Lionel Messi que juega igual de bien o mejor, pero que lo ven 100 personas en un torneo de barrio o de su ciudad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánta gente la ve? ¿A cuánta gente afectas? ¿Cuánta gente tú logras impactar con tu trabajo? ¿O cuántas personas saben que tú eres bueno en lo que haces y por lo tanto te contratan? Nosotros prosperamos o nosotros logramos prosperar financieramente. Nosotros nos podemos disparar cuando nos ponemos en situación de demanda. ¿Qué es ponerse en demanda? Cuando la gente te busca. ¿Y por qué te busca? Porque te conoce. ¿Por qué te conoce? Porque has hecho público tu talento. Te pones en demanda. ¿Cuándo uno gana bajos salarios, tiene pocos ingresos, cuando uno está en una situación económica difícil? ¿Cuándo estamos en oferta? ¿Qué es estar en oferta? Cuando tú ves un clasificado en internet de un empleo o en el periódico, y tú vas allí y hay un empleo y se aparecen 100 personas. Claro, tú eres uno entre 100. Estás en oferta. Hay cosechas. Hay cosecha de eso. Son muchos. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual tú compites? Con salario. Entonces, allí es donde te dicen ¿cuánto crees que te mereces ganar? Y tú dices, 1000 euros. Pero me podría bajar hasta 700. Entonces, ¿por qué tú te bajas? ¿Por qué te rebajas? Porque estás en oferta. ¿Por qué estás en oferta? Porque no has hecho público tu talento y allí está la clave. Cuando uno hace público el talento. Vuelve y te digo, yo no soy el mejor inversionista del mundo, no soy el mejor trader. Tal vez no tenga la mejor trayectoria del mundo, aunque tenga una buena trayectoria, pero yo he hecho público mi talento. Y entonces, claro, cuando la gente me ve, cuando la gente me escucha, si encuentra lógica en lo que digo, si encuentra coherencia en la forma en la que yo hablo, pues la gente dirá, yo estos temas solamente se los entiendo a Ángelo Rico. O me gusta cómo habla, me gusta cómo explica, me hace, le da la vuelta a la situación y yo este tema no lo había podido entender y se lo entiendo a él. Pero él llegó a mí porque yo estoy en internet, pero si yo fuera un ser anónimo que trabaja en una oficina, en una agencia de bolsa, pues lógicamente no. Eso no ocurriría, no tendría la posibilidad de conocer personas increíbles que estoy conociendo y es por el internet, porque he hecho público algo que se me da muy bien. Entonces, Ángelo, ¿vamos hacia un mundo donde los negocios se van a hacer al 100% de manera digital o todavía se van a conservar algunos propios de la área industrial? Hombre, yo creo que los negocios de la área industrial siempre van a existir porque las fábricas, en algún lado habrán que fabricarse las cosas. ¿Pero quién va a trabajar en esas fábricas? Máquinas, máquinas, y esas máquinas, una fábrica va a poder ser coordinada o supervisada por una persona. Entonces, pero claro, la competencia entre fábricas va a estar definida por los costos, entonces allí es donde una multinacional decidirá, bueno, ¿dónde me es más barato fabricar? ¿En México, en la India o en China? pregunta o pregunto yo, ¿tú quieres competir por costos? O sea, tú quieres, claro, si tú te ganas una licitación para que fabriquen en tu país, pero te escogen porque eres el más barato, ¿tú quieres ganar? O sea, ¿eso realmente es ganar? ¿O simplemente te estás metiendo en un negocio que no es negocio? Entonces, uno lo que tiene que entender es que uno no puede competir por precio, uno no debe competir por precio, uno tiene que competir es por valor, por valor añadido y uno tiene que competir es, uno tiene, ¿dónde tiene uno que poner su esfuerzo? Donde el potencial o donde el rendimiento sea exponencial, donde el retorno esperado sea, compense el esfuerzo y te dé la máxima ganancia posible y eso solo se logra generando valor y aplicando ese valor allí donde todos te ven, allí donde todos te ven, allí es donde tienes que aplicar el valor, no me interesa generar valor donde solamente me ven los cuatro gatos de toda la vida, no, me interesa generar valor en un sitio donde me puedan ver cien mil, un millón, diez millones, cien millones de personas, allí es donde yo tengo que poner mi esfuerzo, pero además yo agregaría algo y es que en muchas ocasiones, sobre todo en la cuenta de Facebook o en nuestro canal de YouTube, la gente me dice, Ángelo, pero no todo el mundo puede emprender, no todo el mundo puede tener negocio propio y yo le contesto de manera muy franca y a nosotros, ¿qué nos importa eso? hay siete millones de personas en el mundo, son siete mil millones de personas, el que quiera trabajar toda la vida para otro, que lo haga, el mundo lo necesita, siempre va a haber gente para trabajar, el mundo lo necesita, pero que lo sepa, que se va a quedar con la peor parte de la torta, mucha gente se dedica a la agricultura, sobre todo en minifundios, no estoy hablando de la agricultura industrial o mecanizada a gran escala, yo estoy hablando de los agricultores que cultivan una parcela y después salen al pueblo a venderla, mucha gente lo hace y es digno que lo hagan, pero a mal que lo pasan, a mal que lo pasan, entonces yo lo que le digo a la gente es, pregúntate, si donde tú estás poniendo tu esfuerzo es donde tú estás desarrollando tu potencial, si allí donde estás poniendo tu esfuerzo la gente te está viendo, y si te va a llevar, y si te va a llevar allí donde tú quieres llegar, porque no me interesa, si a ti te puede gustar la agricultura, es excelente, pero el esfuerzo, el beneficio esperado compensa el esfuerzo, tú te lo tienes que preguntar, porque si no, tú tienes que pivotar y dejarle eso a otro que lo pueda hacer a gran escala de forma rentable y tú buscar algo donde como ser humano tú puedas llegar a vivir como quieres vivir y darle a tu familia lo que le puedes dar y lo que le quieres dar, pero eso solamente se logrará si desarrollas todo tu potencial. No todo el mundo quiere emprender, la gente quiere trabajar, que trabajen, pero mi mensaje es para aquellos que quieren construir algo propio, que quieren aprender a beneficiarse de la economía, que quieren tener calidad de vida, que quieren ser libres financieramente, para aquellos que no están a gusto con su vida actual, mi mensaje es para ellos, no para la gente que es feliz trabajando, hay gente que es feliz ganando el salario mínimo, es digno, ser feliz ganando el salario mínimo, es digno, que lo pueden seguir haciendo, pero mi mensaje no es para ellos, mi mensaje es para los que buscan algo más, eso es. Muy bien Ángelo, bueno, está claro que los tiempos han cambiado, que ya no estamos en la era industrial, que el paradigma es totalmente distinto y creo que ha quedado clarísimo con la explicación que has dado. Muy bueno. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y bueno, gracias a todos nuestros seguidores por apoyarnos, por apoyar este canal, por permitir que esto siga creciendo, que esto se convierta en una ola. Recuerda darle click a Me Gusta, a este y a los demás vídeos, si crees que esta información es de valor, déjanos tus comentarios, queremos saber en qué país del mundo estás, queremos saber cuáles son tus inquietudes, cómo estás, cuáles son tus objetivos, hacia dónde quieres llegar y lo más pronto posible intentaremos contestar. Bueno, nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por su paciencia y por su atención, hasta pronto, hasta la próxima. Gracias.